¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que este equipo es un equipo ganador, abaniendo abajo del marcador dos veces. Ese es necesario reponernos. Y al final, es un equipo que nos merecemos durante todo el año, es de este Campeonato. ¿A quién te la dedicas? A mi familia, a mi lesbos, y a todos a Luis, a mis compañeros. O sea, yo creo que han sido 100 meses perfectos, y solo queda para el calzura, pero vamos a disfrutar primero de esto. También Junior Benítez, atención, se pide una pata del árbitro, no marca nada, ya González ya está dentro del árbitro, concha atrás. Bueno, San Luis, Manola se ha acostado, el centro es bueno, rebate adentro, aparece a primer poste, para marcar el tercero. Frena, Kevin Lara, y el centro, pelota arriba, el cabezazo, y a González, 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 y a González. Gol, de San Luis. Sigue yendo, González, González, el toque, todavía en el área, le pega y a González, le pega y a González, y a González, goloso. Gol, gol. Gol. Gol, para donde está Matías Catalán, desde ahí se tiene confianza, mando el servicio, y un error, esto puede ser la de empatía, y no va, gol. Y ahora viene la respuesta de San Luis desde el sector derecho, y puede llegar al centro, la pelota primer para agotar, es que la vaca, está para el tiro. Intentaremos ganar el partido, y nada, la afición decirle que intentaremos sacar un buen resultado aquí, y definir el San Luis, que estén con nosotros, que vamos a intentar darlo todo como todos los fines de semana, y que muchísimas gracias por todo. Yo creo que seguramente la mejor sensación de mi vida, al final, sueño cumplido, simplemente un sueño cumplido, yo creo que no hay mejor satisfacción que esa. Unos de los referentes en el ataque, la clase, la magia, él es... Unos de los referentes en el partido, y no va, gol, 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 gol. Y no simplemente desviarla hacia su propia portería, claro que es un asiento del bar, claro que hay muchas cosas por mejorar en el bar. Gracias por ver el cuadro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.